Debido a la reducción presupuestal que sufrió Copándaro, superior al 52% en 2013, el edil del lugar se redujo el sueldo 10 mil pesos menos, como parte de una promesa de campaña, al igual que los funcionarios de primer nivel. El síndico, regidores y demás funcionarios también se bajaron el sueldo. 46 mil pesos ganaba el anterior presidente municipal de Copándaro. Los sueldos de los regidores son por 16 mil pesos mensuales. Sin embargo, ante las reducciones presupuestales, el edil gestionó y obtuvo recursos superiores a 4 millones de pesos para el agua potable de la comunidad Las Canoas. Y para la mejoración de los sueldo comidas y de equipamiento, para que se tuviera su agua potable. Entonces, después de tantos años, no logramos de esta parte, que no nos estábocando menos a todas. Así que, si vemos resultados, para una forma que no se alcanza verdaderamente a subir, para una gente de acá más, pues la tiene su agua, con todo lo que es realmente importante. Y que se vea, ¿cuánto no le damos potable? Entonces, empezamos a gestionar por ahí. Ante la situación financiera complicada que vive en Copándaro, pues que, desde el año pasado, tanto el presidente municipal como los funcionarios municipales se realizaron su sueldo. En el caso de Lerín, fue de 10 mil pesos mensuales menos que la administración anterior. Inverto Castillo, y Copándaro, que hicieron su sueldo.